El saneamiento del Hospital San Francisco va por un buen puerto. Fueron las declaraciones del gerente regional de salud Omar Araujo y el alcalde distrital Enrique del Campo, en una reunión sostenida entre Jereza, Empresa Cartabio, Municipalidad Distrital y la Sociedad Civil. Este hospital que nos hemos enterado, nosotros tenemos, prácticamente somos dueños del terreno y estamos en coordinación con la Empresa Cartabio para ver la transferencia definitiva de toda la infraestructura, por eso hoy he tenido una reunión con el alcalde, las autoridades, Sociedad Civil también que ha estado ahí, el día de ayer también ha estado en el gobierno regional, se han tomado algunas decisiones porque hemos tenido coordinaciones con el Salud también para ver cómo llegamos a un convenio, pero primero tenemos que sanear el traspaso definitivo, porque solamente somos dueños del terreno más no toda la edificación y construcción que está todavía en nombre de la Empresa Cartabio. Ahorita lo principal es sanear el terreno, lo que queremos ver ahorita es saneamiento de terreno, que nos transfiera totalmente la empresa, el terreno una vez saneado, lo que vamos a hacer es convenios tanto con Municipalidad como de Salud para implementar los servicios de atención y sumar esfuerzos, no duplicar. Estamos viendo de aquí me voy a una visita al puesto de Salud Santa Rosa, de repente Santa Rosa trasladarlo acá de una vez definitivamente y que funcione esto y a la larga de seguir se logre hacer un gran hospital acá pero con largo tiempo, eso es a largo tiempo. Va entonces todo bien, provee un puerto según lo que se dice. Sí, hemos llegado a buenos acuerdos hoy día con el alcalde, la empresa privada, con el señor Italo también que ha estado presente y nos demoraremos un traspaso de 40 días promedio, es un promedio pero esperemos que sea menos para hacer el traspaso definitivo de todo esto. Y de ahí nosotros ir pensando en nuestro proyecto de inversión como región y lo otro es este que vamos a hacer el convenio con el Salud y de repente alguna empresa privada para que sumar esfuerzos y que se dé acá la atención y se brinde la atención a 24 horas que es lo que quiere la población. La totalidad de la infraestructura de este hospital bordea los 17.000 metros cuadrados. La gerencia regional hará oficial la solicitud a la empresa Cartabio para que el saneamiento quede a un 100%. Hemos llevado a cabo una reunión con el doctor Omar Araujo, actualmente es el gerente regional de salud, quien en presencia del representante de la empresa Cartabio S.A., el señor Ítalo Reyes, representante de la Asociación de Jubilados, representante del Centro Médico Más Salud, funcionarios de la Gerencia Regional de Salud, hemos culminado un acuerdo en el que es la Gerencia de Salud quien va a solicitar definitivamente la donación de todo lo que es la infraestructura y lo que es parte también de la logística que actualmente cuenta el Hospital San Francisco para de una vez finiquitar el traslado definitivo del Hospital San Francisco a los ministros de Salud. ¿Para cuándo sería eso? Lo solicito según lo que se ha conversado. De acuerdo a lo establecido el día de ahora, el día de mañana debe estar ingresando el documento ya a Cartabio S.A. de tal manera que va a tener pronto una respuesta y eso es muy satisfactorio para el tema de salud. El alcalde distrital, Enrique del Campo Cisneros, resalta la predisposición de la empresa Cartabio para la donación de este inmueble. Se espera que en un plazo de dos meses la documentación quede finalizada. Sí, realmente hay una predisposición por parte de la empresa Cartabio. El señor Ítalo Reyes, que representa a Cartabio, lo ha expuesto así y por parte de la Gerencia Regional de Salud ha sido muy bien recibida esa propuesta, el cual se va a refrendar en cierto modo con un documento que se va a formalizar a partir de mañana. ¿A corto plazo? A corto plazo, sí. ¿De darse esto, cómo sería el funcionamiento? Bueno, automáticamente sería ya el Ministro de Salud, a través de la Gerencia Regional de Salud, quien posee al 100% el tema de la infraestructura y el dominio de todo lo que es la logística y lo que es la parte de la fábrica, que es la construcción. De otro lado, se dio a conocer una propuesta de salud en lo referente al traspaso de atenciones para la sede de Cartabio, debido a la construcción de un nuevo hospital en Chocope. Hay otra propuesta que se ha presentado por el tema de salud, de que salud es una propuesta, puede llegar a un convenio, un acuerdo, ya en este caso con el Ministerio de Salud, con la Gerencia, para que vía un convenio puedan invertir parte de lo que iba a ser la inversión que iban a hacer ellos en Casa Grande, con respecto al tiempo que pueda durar nuevamente la reconstrucción del nuevo hospital en Chocope. Y eso sería acá. Ha sido bien tomado en cuenta, descubrían casi todas las especialidades, y sería Cartabio, la banderada en este caso, para poder satisfacerlo a una masa laboral de trabajadores, jubilados, viudas y asegurados, que puedan ellos tomar el servicio médico acá en Cartabio. ¿Este sería acá en lo que es Cartabio, pero a su punto de vista, si es que eso se diera? De acuerdo a lo dicho por ellos, creo que sí podría contemplar todas las especialidades, pero no escapa que esto sería también compartido con Casa Grande. ¡Gracias!